Bueno, yo te he de decir que quiero mucho a Paderne, porque el año pasado ya estuve en la feria de la maquinaria agrícola que tienen ahí, que se celebra durante el verano, y también estuve haciendo una representación de clown en el Concello, con un grupo de teatro que tengo también, y la verdad que Paderne me recibe siempre, nos recibe siempre muy muy bien, muchas gracias al ayuntamiento, claro que sí, que tenga mucha suerte con esa feria.